Hoy van a salir en la venta, hijo de padrillo importante, como Capitán Coraje, AC Special, Prioritissing, que fue un gran proyecto para el ARAS, y quería comentarles también que el ARAS ha hecho una nueva inversión, que ya se están vendiendo los servicios de Jea Sin, la nueva incorporación del ARAS, también un hijo directo de Mitter Jess Perry, y Legan Singh por Vitan Singh, Placé Clásico, caballo ganador de más de 40.000 dólares, con un índice de velocidad de 130.000. La única potrán cambrista del remate, la número 4 del catálogo, una hija del legendario y gran Capitán Coraje, un padrillo que está marcando tendencia en los Estados Unidos, Provenza Jess, la invita a la sana, nacida el 27 de octubre del 2015, la hija de Capitán Coraje, con la diamante. La madre en la calle corrió con el nombre de diamante, ganó a la clásica en General Paz, una hija de tela en Corana, ahí con corona cartería atrás, la segunda madre Providence, abuela de la apasionada, y fue la mejor productora del ARAS, Santa Margarita de Pérez, con pan sin lugar a duro Providence. 25.000 pesos redondos tengo Iván, 25.000 pesos redondos tengo, y que me diga los 26 para cualquiera para seguirla allá, 25.000 pesos redondos tengo, y que me diga los 26 para cualquiera, 10 cuotas para pagarla, una polla para desquitarla, y una trayectoria genética que no se consigue en ningún lugar. 25.000 y 26, 26, 27, 25.000 y 26, 26, 27, 27 para cualquiera acá, 26.500 pesos tengo la una y la vendo, 26.500 pesos tengo las dos y se va, 27 por nadie, todos callados, 26.500 pesos. El negocio que está haciendo este hombre, Fernando Vera se la lleva a la número 6 del catálogo. La madre es Emes Corona Crispetas, una hija del Tel en Corona, con Corona Cartel por detrás, y la segunda madre es una hija del Gran Madash, que fue el primer hijo de Das for Cash y único que vino a la Argentina traído por el ARAS, Santa Margarita. Es primera cría, la segunda madre, como le dijimos, Das for Christie, también ganora clásica, abuelo Matelo, Tel en Corona. Todas las de esas especies, como lo dije antes, están ganando en Brasil, lideran la estadística, acá se lo dejo a Cristian, todo suyo. 20.000 pesos redondos tengo, y que me digan los 20.500 para seguirlo usted o cualquiera. 20.000 pesos redondos tengo, 20.500, 20.500 y 21, 21.500 atrás, 21.500 y 22, 22 y 22.500, 22.500 y 23.000, 23.500 arriba, vos. 23.000 redondos tengo, y que me digan los 500 para cualquiera. 23.000 pesos redondos tengo a la una y lo vendo. 23.000 pesos redondos tengo, 23.500, 23.500 y 24.000, 24.000, 24.000, 24.000, 24.000. 24.500 y 25.000, 24.500 pesos tengo y 25.000, 24.500 pesos tengo a la una y lo vendo. 24.500 pesos tengo a las dos y se da 25.000 por nadie, todos callados. ¿Seguro que no? 24.500 pesos, 500 y lo vendí. Un fuerte aplauso, señor, los dos productos importados se lleva. El señor, un fuerte aplauso también para él. 15.000 pesos redondos te doy con el gusto. 15.000 pesos redondos tengo y 16 para cualquiera. 15.000 pesos redondos tengo para pagarlo con un plazo extraordinario, para desquitarlo en la primera carrera con dos hermanos ganadores clásicos de parte de la madre y del padre y mi abuelo. 15.500 y 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 16.000, 15.000 pesos tengo y 16.000, 16.000, 17.000, 16.000, 17.000 para cualquiera. 16.000, 16.000 pesos redondos tengo y da 16.000 pesos por nadie, todos callados. 16.000 a la una y lo vendo, 16.000 a las dos y se va, 500 por nadie, seguro que no. Lo arrancó y se lo lleva el muchacho. 16.000 pesos redondos, 16.000 lo vendí. Un fuerte aplauso para el estudio de la yegua de la mano izquierda blanca, la yegua a tu noche. Un aplauso fuerte. Miren qué producto, el que en este momento sale a la venta, no tiene nada que envidiarle, ya van cuatro potrillos, no tiene nada que envidiarle a los que han pasado, extraordinario, alguno tiene que venir atrás, por esto este llega en el cuarto lugar, pero es para arrancar cualquier remate. Extraordinario, el que en este momento sale a la venta. 16.000 pesos redondos tengo y que vendí con los 13.500 para seguirlo allá. 13.000 pesos redondos tengo a la una y lo vendo. 13.000 pesos redondos tengo a las dos y se va. 13.500 por nadie. Se van a acordar de este potrillo, nos vamos a agarrar entre todos la cabeza con las dos manos. 13.500 pesos por nadie, seguro que no. 13.000 pesos y lo vendí. Llévalo nomás para la gente que termina de correr con la yegua Agostina. Un aplauso fuerte también para él, la gente lo va a llevar. Un aplauso fuerte. Llévalo nomás al número cuatro de catálogo y lo van a llevar. El hijo del Barney, el que en este momento sale a la venta para que no me dejen ni hablar. Muy lindo producto, como todos los otros que han andado pasando. Bien criado, bien desarrollado, siempre teniendo en cuenta su corta edad. 8.500 pesos tengo a la una y lo vendo. 8.500 pesos tengo a las dos y se va. 9.000 pesos por nadie. Oviendo a dónde lo tengo que había arrancado. 9.000 pesos por nadie, seguro que no. 8.500 pesos, 500 y lo vendí. El hijo del Barney se va. Un fuerte aplauso para que se van a sacar la foto. Uno de los mejores estuques que hay en la zona de Mortero Extraordinario, el estuque de Luca Darosi. Un fuerte aplauso a los dos socios. Acá al frente tienen un producto del hijo de un caballo que no es fácil que en su primera generación tenga múltiples ganadores clásicos. 100.000 dólares es cierto, 100.000 dólares costó el padre de este caballo, un hijo directo de Mitchell Perry, ganador de dos carreras en Estados Unidos. Me animo a decir que no hay en la Argentina la genética que tiene este producto acá al frente, muchachos. 7.000 pesos redondos tengo a la una y lo vendo. 7.000 pesos redondos tengo a las dos y se va. 7.500 pesos por nadie, todos callados y acá se va el mejor negocio de todo el fin de semana, no que de la tarde. 7.000 a la una y lo vendo. 7.000 a las dos y se va. 7.500 pesos por nadie, todos callados. 7.000 pesos y lo regalé. Adelante señor, sáquese una foto, el producto es suyo. Un aplauso fuerte también para el hombre. 7.000 pesos por nadie, todos callados. 8.000 pesos por nadie, todos callados.